Buenas noches, bienvenidos. ¿Está dispuesto a compartir arte, cultura y espectáculo? Espero que sí. Comenzó Chaco Espectáculos hoy desde un lugar distinto, en vivo, desde el Fogón de los Arridos, donde vamos a compartir una noche con artistas. Y si se anima, lo esperamos por un buen rato. Comenzamos el programa de hoy con la nota de Taki Sánchez. Yo no sé si soy artista verdaderamente, o soy, te diría que no sé si soy artista plástico. Yo creo que soy más dibujante que otra cosa. Y lo primero que empecé a dibujar fue mujeres. Cara de mujer, físico de mujer, ojos de mujer, manos de mujer, piernas de mujer. Tiene algo siempre lindo para dibujar. Y yo le busco la forma, le busco lo que a mí me gusta, o lo que vos estoy viendo de la mujer. Entonces trabajo sobre eso. Estamos acá en el Fogón de los Arridos. ¿Sabe nuestro video de comunicación para dejar mensajes? Ya sabe, ¿no? 3, 6, 2, 4, 6, 2, 7, 7, 7, 7. ¿Quiere venir? Venga. Estamos compartiendo una noche con artistas, un piano que suena, una guitarra, personas que hacen poesía y leen delante de la gente que va llegando de a poco. Los artistas prometieron quedarse hasta muy tarde. Hablando de artistas, le quiero presentar a Marina Neil, que acaba de escribir una serie de libros, pero CD libros, algo muy particular. Ella misma lo presenta en Chaco Espectáculos. Quiero presentarles mis tres últimos CD libros alternativos, que son una recopilación de las notas que vengo haciendo en el suplemento acá del diario de la región, desde el año 2006 hasta la actualidad. Básicamente son notas contando historias de vida, historias de vida y de trayectoria, principalmente de escritores, principalmente de Resistencia y Corrientes Capital, pero posteriormente la jugada se abrió y empezaron a entrar también toda clase de artistas, artistas plásticos, músicos, artes escénicas, incluso gente con proyectos humanitarios o proyectos interesantes. Y no solamente quedó en Resistencia y Corrientes, se abrió la jugada, en principio entró Buenos Aires, después entró el resto del país, y después, gracias a Internet, se disparó para el resto del mundo. Por ejemplo, el año pasado salió un escritor de Honduras, salió uno de España, de Uruguay, de Brasil, bueno, de varios lugares. Es ideal para todos los que quieran interiorizarse un poco más, porque algunas personas tienen mucha trayectoria, pero la mayoría no, es gente que recién está empezando su carrera o que ya tiene una carrera consolidada, pero no es conocida acá, digamos. Y lo que tiene de interesante el disquito es que va a viajar a todos los lugares donde están las personas que salieron. Entonces, la gente de Resistencia y Corrientes, por ejemplo, se la va a empezar a conocer en Buenos Aires, se la va a leer en España, en Honduras, bueno, en todos los lugares donde fueron saliendo las notas. Hacer un libro en papel con las notas tal cual salieron, en un tamaño estándar del libro, implicaría que la letra sería tan pequeña que ni con lupa se lo podría leer, se lo podría leer, y si uno hace a tamaño diario sería también un libro bastante incómodo y el texto en Word no tiene mucho sentido, o sea, el encanto está en ver el diseño, cómo fue, si salió con fotos, con portadas, bueno, con lo que sea. Y aparte es algo que a mí me permite manejarlo, porque al CD libro lo hago yo, o sea, lo diseñé yo, lo armo a pedido yo, entonces tengo mucha más libertad para poder hacerlo. Bueno, el CD libro lo consiguen a través de mí, o sea, me pueden contactar en Facebook, como Marina Nil Escritos, en Twitter, arroba Marina Nil, y bueno, me hacen el pedido y vemos la manera de acercárselo. Al final de este primer bloque queremos recordarles una invitación y una inscripción que continúa abierta, que tiene que ver con el concurso La Toro, donde buscan al artista revelación del folclore chaqueño en la piña nativa Martín Fierro. Lo presenta en esta noticia el amigo Humberto Falcón. Vengo a contarles una noticia muy linda, muy interesante para los músicos y los cantores populares, fundamentalmente, ya que en este mes de septiembre todos sabemos que desde hace 17 años hacemos el concurso Folclore Argentino La Trova en busca de la revelación Chaco 2002 este año, ¿no? Y lo vamos a hacer del 20 al 22 de septiembre, precisamente en la piña Martín Fierro. Bueno, la invitación está hecha para todos los amigos músicos y cantores que tengan más de 13 años y para arriba no tenemos límite. De hecho, han participado gente muy grande, o sea, el concurso está hecho para toda la comunidad y, bueno, estamos invitando a quienes quieran participar del mismo porque es un gran incentivo. Nosotros siempre decimos que este movimiento es un poco el trampolín para muchos músicos y cantores que por ahí ven en este movimiento una beta para poder expresarse y después animársele al pre-laborde, al pre-cosquín, al pre-varadero y a otros concursos importantes a nivel nacional. Invito a inscribirse entonces a todos los músicos y cantores populares para participar del 17 concurso de Folclore Argentino que va a realizarse del 20 al 22 de septiembre en la peña Martín Fierro buscando la revelación Chaco 2012 y las bases pueden ubicarla en Arturo Villiat 245, en la peña nativa Martín Fierro y en Córdoba 710 de 1930 en adelante. Estamos cerrando el primer bloque y tenemos al primer invitado en vivo acá en el programa que está hecho desde el Fogón. Él es el doctor Sorrentino, pero lo conocen como Zorro. ¿Y Zorro con ese? ¿Por qué? Y casualmente es mi apellido, que es Sorrentino, entonces los vagos de la escuela secundaria y eso, para abreviar mi apellido, me decían Zorro. Y realmente es una denominación que a mí me alegra mucho. Yo viví 30 años en Buenos Aires y 30 años acá, pero cuando vine acá nadie me conocía por Zorro, hasta que cuando empecé a escuchar Zorro por la calle o alguien me llamaba, era como que recuperé mi identidad. Bueno, doctorazo, cuéntenos un poquitito qué le parece a usted esta movida cultural que se vive hoy acá en el Fogón, cerrando la Mancha del Tigre 2. Me parece bárbaro esto que un montón de gente se largue así, digamos, a pintar, es decir, o a hacer, digamos, a laburar plásticamente adelante de otra gente que probablemente no se atrevería nunca a pintar si no hubiera esto, es decir, yo siempre cuento que mi primera experiencia en pintura yo tenía hasta vergüenza porque mi pintura era muy infantil, y era como un tipo grande que yo pintando con un pentex, no parecía correcto. Casualmente uno pinta lo que es su interior y yo estoy pintando mi interior, creo que soy auténtico en eso. ¿Pintando con la mano? Sí, pinto con la mano, con lo que sea. Muchas veces soy medio rebelde al pincel, prefiero pintar con palos, con maderas, con cachos de goma, con lo que sea. Me parece así como, por ahí, no sé, como una rebelión anti-pincel, ¿viste? Hay un dicho que dicen, pinta tu aldea y serás inmortal. Y yo creo que había que decir otra frase parecida, pero distinta. Si pinta tu interior, serás inmortal y serás reconocido. Es decir, porque cada uno de nosotros tiene un interior. Es decir, dejémoslo de pintar paisaje, pintemos lo que nosotros, cerremos los ojos, qué es lo que vemos adentro, y eso es muy valioso, porque cada uno de nosotros son distintos, más allá de la propaganda personal esta. Somos, y eso diferente, eso lo que tenemos diferente, es lo que nos hace único e interesante pintarlo. Es decir, yo creo que el mensaje que habría que pasar, todos tenemos un interior interesante. ¿Por qué no lo metemos en una tela, en una pintura? Y eso es realmente lo que vale. Y algo de eso tiene que ver en la obra de títulos, que vamos a ver en el siguiente bloque, donde se habla del interior de las personas, y no el exterior, donde uno puede ser rindo feo. Llegamos al final del primer bloque. Si se anima, venga, estamos en el fogón de los arriros, y esta noche, seguimos de largo con muchos artistas.